La gente continuamente dice que la motivación no perdura. Bueno, tampoco perdura un baño. Por eso recomiendo hacer ambas cosas todos los días. Sig Sigler fue una figura muy importante en el ámbito del desarrollo personal y la motivación. Fue autor de varios libros populares y también fue un orador muy solicitado. Sus conferencias y seminarios atrajeron a audiencias de todas partes. La influencia de Jake Zegwer ha perdurado en el tiempo y ha dejado un legado duradero en el campo del desarrollo personal y la motivación. Sigler creía que es esencial mantener la motivación constantemente, pues ésta tiende a ser muy escasa. Por ello es importante alimentarla de forma constante. Es por eso que dijo, la gente continuamente dice que la motivación no perdura. Bueno, tampoco perdura un baño. Por eso recomiendo hacer ambas cosas todos los días. Sigler compara la motivación con tomar un baño, ya que ambos son necesarios para mantenernos en buen estado y funcionando de manera óptima. Un baño no es algo que hagamos una vez y dure para siempre. Necesitamos tomarlo diariamente para mantenernos limpios y frescos. De manera similar, la motivación no es algo que podamos obtener una vez y esperar que perdure de manera indefinida. Requiere esfuerzo y atención constantes. La frase implica que la motivación no es un estado permanente, sino una práctica continua. Para mantenernos motivados, necesitamos cultivar la motivación todos los días, al igual que nos bañamos a diario para mantenernos limpios. Si descuidamos nuestra motivación, puede disminuir con el tiempo y resultar en un estancamiento o falta de progreso en nuestras metas y aspiraciones. La motivación constante nos impulsa a seguir adelante, superar obstáculos y alcanzar el éxito en nuestras vidas y metas. Un ejemplo de una persona real que cultiva la motivación diariamente es la Roca Johnson. Johnson es un actor y es luchador profesional conocido por su trabajo en películas de acción. Antes de alcanzar el éxito en Hollywood, Johnson tuvo que superar varios desafíos. En su adolescencia, enfrentó problemas económicos y tuvo una etapa difícil en la que fue desalojado de su apartamento y se vio obligado a dormir en su automóvil. A pesar de estos obstáculos, se mantuvo motivado y comprometido con su objetivo de triunfar en el mundo del entretenimiento. Todos los días, se enfocaba en su entrenamiento físico, su interpretación y su desarrollo profesional. Aunque tuvo reveses en su carrera, nunca dejó de buscar oportunidades y desafiar sus propios límites. Su dedicación y persistencia rindieron frutos. Con el tiempo, logró convertirse en una de las estrellas más populares de Hollywood. Ha protagonizado numerosas películas exitosas y ha sido reconocido por su carisma y talento en la pantalla grande. Además de su éxito en el cine, la Roca Johnson también ha utilizado su plataforma para inspirar y motivar a otros. Es conocido por su positividad y su enfoque en el trabajo duro y la superación personal. Johnson es un ejemplo destacado de una persona real que cultiva la motivación diariamente. A través de su determinación, esfuerzo y perseverancia, logró superar obstáculos y alcanzar el éxito en su carrera. Su historia demuestra la importancia de mantenerse motivado y comprometido con nuestros objetivos, incluso cuando enfrentamos dificultades en el camino. Pero, la Roca Johnson es solamente un ejemplo entre muchos. Puedes encontrar muchas historias de empresarios exitosos que han construido imperios a partir de la motivación constante y la dedicación a sus metas. También existen deportistas que han superado lesiones, contratiempos y obstáculos para convertirse en campeones. Además, hay artistas y músicos que han perseguido su pasión, enfrentando rechazos y dificultades, y finalmente han logrado reconocimiento y éxito. La motivación diaria puede funcionar para cualquier persona, incluido tú. Al igual que estas personas exitosas, tú también tienes la capacidad de cultivar y nutrir tu motivación todos los días. Recuerda que cada persona es única y tiene sus propias circunstancias y desafíos. Pero con una mentalidad positiva, perseverancia y un enfoque constante en la motivación, puedes superar obstáculos y avanzar hacia el éxito en tu propia vida.